Hola, muy buenas. El resultado final de este tutorial será crear este material de plástico con V-Ray. Soy Anmarco y empezamos. Para empezar crearé un material V-Ray. Elegimos el color. Le pondré cualquier tono de azul. Este azul. Las reflexiones se las pongo al 100%. Y el I-Or de los plásticos es más o menos 1.46. Y como este plástico no tiene las reflexiones tan marcadas, se las bajo por ejemplo a... Empecemos con 0.7. Se lo asigno al material y veamos como nos lo representa. El resultado es este. Se ve un plástico perfecto. Pero lo que pretendo es que se vea un plástico más usado, maltratado. Así que hay que ponerle algo aquí en la superficie. Algunas deformaciones. Para eso busco dentro de los mapas el Vercon Noise. Que otro V-Ray material para hacer mis pruebas. Lo conecto al Diffuse. Asigno este material y veré de qué tamaño está el Vercon. Perdón. Asigno este material y vea de qué tamaño está. Está muy grande porque no se apresa nada. Así que iré bajando el Vercon. Está muy grande. Veré con 5. Está muy grande. A 1. Aún lo veo muy grande. 0.1. Algo que he olvidado cambiar es que como tengo el objeto mapeado. Lo cambio a Explicit Channel. Bajar el valor un poco más. Quizá 0.05. Voy a dejarlo en 0.04. Y contrastaré más este Vercon Noise. Para eso pondré 0.2 y 0.6. Buscaré otra opción de Noise. Por ejemplo el Simples 3D o Simples 2D. Me quedo con este. Ahora se lo asigno al material de plástico. Al Slot de Bump. Lo asigno al modelo. Ya se ve que es muy exagerado. Bajo este valor. A 1. Quizá todavía se ve muy notorio. La mitad. Vamos a ver por aquí. Para comenzar podríamos dejarlo en 0.5. Con este Bump hemos roto un poco las reflexiones aquí. Aquí también se aprecia. Por aquí también. Y como pretendo que sea un plástico usado. Pues vamos a meterle aquí unos rayones. Para eso traeré esta textura de rayones. Que lo he convertido a normales. Los traigo. Más adelante les diré de dónde bajar en alta resolución. Todas las texturas que usaré para este tutorial. Y para combinar el noise y la textura de normales. Tendré que crear un Vray Normal Map. El Vercon Noise lo coloco en el Bump. Y esto en el Bump del material. Y para controlar la cantidad de normal maps. Y del Vercon Noise. Se tendrá que hacer desde estos valores. Así que esto tendré que ponerlo en 100. Y esto de aquí bajarlo. Probamos con 0.5. A ver qué tal. Ya veo que va a ser de menor cantidad. Si va a tener que ser menos. Lo pondré en 0.5. Aquí se aprecian los rayones. Pero aún está muy grande. Lo tileo. Probaré con 3 de tileado. Lo veo muy grande. Voy a ponerlo a 6. A ver qué tal va. Aquí se aprecian los rayones. Que me parece que queda mucho mejor. Por aquí también. Acá hay algunos. Por aquí más notorio. Y el noise también se aprecia aquí. Con la distorsión de los reflejos. Ahora se me ocurre ponerle unos golpes. Y para eso voy a usar esta textura. Que lo traigo al editor de material. Y como necesito que este. Este también en el BAM. Tendré que combinar estas dos texturas. Dentro de un Composite. Si quieres aprender más sobre el mapa Composite. Tengo un video específico. Que estaré dejando acá arriba. Y en la descripción del video. A este le creo 3 capas. Los golpes irán en la capa 3. El ver con noise. En el 2. Y aquí en el 1. Pondré. Un. Vray color. Que servirá de color base. El color base para el BAM. Siempre va a ser de 128. Lo conecto al BAM. Aquí escojo Multiplicar. A este también le escojo Multiplicar. Pero para que se noten los golpes. Tendré que invertir esta textura. Lo invierto. Y ahora el control. Ya no lo tendré desde aquí. Así que lo dejaré en 1. Si no el control será desde el Composite. Por ejemplo aquí. Lo podemos ir bajando. Probaré con 5. Se ve que está muy marcado. Vamos a bajarlo a 1. Esto puede quedar así. Los golpes se ven grandes. Así que le haré a la textura un tileado. Veremos si con 2. Esto me parece mucho mejor. Acá se ven los golpes. Unos puntos pequeños. Por aquí también. Aquí hay otros. Organizaré un poco esto. También se me ocurre. Para seguir envejeciendo el material. Que podemos afectar con texturas. El Glossness. De las reflexiones. Y para eso primero veré. Cuánto tiene de reflexión. 0.7. Voy a replicar. Esta propiedad. Aquí 0.7. Tiene de reflexión. Este es nuestro color base. Así que a este vamos a seguir combinándole texturas. Para eso ya sabemos que tenemos que tener nuestro Composite. Iré creando otra capa para ponerle, por ejemplo, este mismo Vercon Noise. Y lo pongo en la capa 2. Le pondré en el modo multiplicar. Se lo asigno al Glossness. Se ve que está demasiado exagerado. Así que iré probando. Comenzaré con 4. Aquí se aprecia la textura que hemos puesto para que afecte al Glossness de las reflexiones. Añadiré otra capa. Se me ocurre, por ejemplo, que estos rayones han afectado también al Glossness de la superficie. Y que en esta parte se ha habido rayones, pues ha habido menos reflectividad. Traeré la textura al editor de materiales. Lo coloco en la capa 3. Le pongo el modo multiplicar. Copiaré los mismos valores que tenía en el tileado. Creo que eran 6. Sí. Y veamos cómo se representa con 100. Acá se ve como el Glossness de los rayones afecta a la superficie, que se ve mucho más notorio. Por aquí también se ven los rayones. Para desgastar aún más la superficie, haré que todas estas partes de aquí, Estos bordes que están marcados, no tengan la misma reflectividad, que esto de aquí, por el desgaste, tenga una mayor reflectividad. Todo esto de aquí y esto de aquí. Y para eso haré uso del mapa, lo conecto al material de pruebas, para ver cómo se representa. Veremos los parámetros que nos pueda interesar. Primero veremos el radio. Empezaré por disminuir su valor, por ejemplo 0.15, se ve la diferencia, marca el radio de las curvaturas. Aquí en modo tenemos la opción legacy, que no distingo si la curva es hacia afuera o es hacia adentro. Este de aquí, luego tenemos convexo, que genera una curva basada en la parte exterior de la malla. Y ambos, genera un degradado rojo y verde basado tanto en la convexa como en la cóncava de la malla. El rojo corresponde a las partes convexas y el verde a las partes cóncavas de la malla. Para lo que necesitamos, usaré el convexo. La siguiente opción que veremos será el color mínimo de salida y el color máximo de salida. El color mínimo es para el área más cóncavo, el valor predeterminado es 0 y corresponde completamente a negro. Y el color máximo de salida es el valor para el área más convexa. El valor predeterminado es el 1 y se refiere al blanco. Bajaremos este valor si queremos contrastarlo, lo contrasto más, por ejemplo 0.2, me quedaré con 0.15. Para acentuar más el color de salida podemos usar el output gain, por ejemplo en 5, probaré con 10 para que esté más contrastado. Y una opción que me gusta marcar es esta de aquí, Output Clamp, para limitar el color de salida, para que todo valor quede entre 0 y 1. Ahora esto me va a servir de máscara, que lo pondré en una nueva capa, nueva capa y lo agrego como máscara. Y a este de aquí le voy a tener que traer una textura, buscaré una textura, por ejemplo esta de aquí, se lo asigno a la capa 4. Necesito que sea screen y se lo asigno a mi modelo a ver qué tal se comporta. Lo que he hecho es poner esta textura, gracias a este máscara, en todos estos bordes. Todos estos bordes, aquí se aprecia mejor, si lo veis aquí, en todos estos bordes, aquí también se aprecia. Le he puesto esta textura, lo que he hecho es que las partes blancas sea más brilloso. El problema es que las partes negras que me está quitando todo el brillo, y lo que quiero es que tenga el color base, y el color base es 0.7. Así que a esta textura, que además la veo que está muy grande, lo tileo, para que se vea mucho mejor, le pondré 5. A esta textura tendré que cambiar el negro al color base. Así que bajo hasta aquí, y como éste tiene color base 0.7, se lo coloco aquí, 0.7. Ahora sí, a esta textura le he cambiado lo negro al color base. En resumen, hemos empezado el material poniéndole un color cualquiera, en este caso el azul. Las reflexiones a blanco puro, poniendo un valor al glossness, ahora como tenemos textura, esto puede quedar en 1, que no afecta. He añadido al BAM unas rayaduras, un noise en la superficie, y también unos golpes. Todo esto en un composite, que hemos ido multiplicando, para que se apliquen. Y según cada textura, le aumentábamos, o disminuimos la opacidad. También hemos afectado el glossness de la reflexión, para que no sea todo uniforme. Y hemos puesto un color base, y hemos ido agregando texturas, ya que al final hemos puesto un Vray Curvature, para que solo se afecte, estas zonas de aquí, las convexas. Todo esto de aquí, aquí también. Detengo esto, y haré un render final, en alta resolución. Pero antes, para descargar las texturas usadas en este tutorial, tengo un pack completo de 101 texturas en 8K, en el que contiene rayones, manchas de suciedad, huellas de dedos, golpes, máscaras. En la descripción estaré dejando el enlace de la página de descarga. Esto es todo por ahora, espero que este video te haya servido. Si quieres recibir más videos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial. ¡Gracias!